Mensaje urgente de Frank Cuesta tras esa denuncia pública de Yuyi por violencia doméstica. Ya sabéis a lo que me refiero, lo hemos comentado en el día de ayer. Yuyi lanzó una especie de comunicado en su red social Instagram donde decía que violencia doméstica no solo eran los golpes, sino como diciendo que era violencia doméstica psicológica. Ya sabéis a lo que me refiero. El caso es que, si me preguntáis, yo no me lo creo. No me lo creo porque lo ha sacado. Es la carta que le quedaba, ya que está quedando muy mal públicamente. Públicamente está quedando como una persona que solo se mueve por dinero y que incluso sus hijos se posicionan del lado de Frank Cuesta. Entonces, lógicamente, es una carta que está sacando para intentar lavar su imagen pública. Veremos dónde escala esto. El caso es que vamos a ver un mensaje urgente de última hora de Frank Cuesta. Tenemos que ver otras cosas que os quiero comentar. Viene en formato vídeo. Y bueno, si te gusta ya sabes que hay un botón de like, otro de suscripción. Es totalmente gratuito. Dale like y suscríbete. Desde aquí, lanzar mi apoyo a Frank Cuesta. Y espero que pronto pueda apagar el santuario. Y vamos a comenzar con la información porque se viene fuerte. Se viene fuerte. Bueno, para comenzar, me parece increíble que el mundo, Lock, que es donde hizo la entrevista Yuji, saquen ahora la bailarina con la que Frank Cuesta salió cuando Yuji estaba en la cárcel y se va a casa en Australia. Es que este titular que veis aquí es bastante... Voy a poner juguetón, pues por no poner otro adjetivo, pero veis la intención, ¿no? La bailarina con la que Frank Cuesta salió cuando Yuji estaba en la cárcel y se va a casa en Australia. Frank aseguró en su día que ya había roto con Yuji cuando empezó a salir con Estefanía Rajali, pero su relación coincidió con la estancia en la cárcel de su ex. Previamente ella trabajaba en su refugio de animales donde también daba clase de danza. O sea, ¿me quiere alguien explicar a cuento de qué viene ahora este titular y este faldón donde dicen Oh, coincidió cuando Yuji estaba en la cárcel. Primero, ya no estaban juntos. Frank Cuesta podía estar con quien le diese la gana. Y segundo, Frank Cuesta se portó como un caballero con la madre de sus hijos e iba a verla casi todos los días cuando estaba en Tailandia. ¿Qué más da lo que hiciese Frank Cuesta afuera? Es que esto, lógicamente, el periódico es donde Yuji hizo la exclusiva, hizo la entrevista y, lógicamente, las intenciones son claras. Luego, si profundizas un poco en el artículo, pues dice que habla un poco de pensé que podía confiar en él con lo de la pensión, los 2.500 euros. Dice, aunque Frank y Yuji se divorciaron hace dos años, su relación ya estaba rota antes de que ella entrara en la cárcel. Claro, esto lo pones aquí después de haberte pegado el titular de la bailarina que no viene a cuento, diciendo que mientras Yuji estaba en la cárcel y Frank aseguró en su día que ya había roto cuando empezó a salir con Estefanía, pero su relación coincidió con la estancia en la cárcel de su ex. ¿A cuento de qué viene este artículo? Pues si me preguntáis, titular juguetón para hacer daño. Es mi opinión, porque si no, tú no metes aquí otra vez lo de los 2.500 euros y luego ya, a partir de este párrafo, cuentas qué bien se portó Frank. La manipulación del libro. Vamos a continuar porque os voy a poner formato vídeo. Es fuerte. Mensaje urgente de Frank Cuesta. Esto de aquí es algo que se está hablando mucho en redes. Fernanda, desde aquí un abrazo, pero es que este tweet, la verdad que es lo que se está hablando en redes, dice, resulta que el relato de que Yuji entró en la cárcel por culpa de las mafias era una mentira para tapar que la madre del año se tiró X días de fiesta en Vietnam y la pillaron en el aeropuerto volviendo más pedo que Alfredo con resto del pollo que se había cepillado. Claro, aquí pone una persona, ¿entonces Frank Cuesta es un mentiroso que vendió la moto? A ver, si realmente, porque Frank Cuesta dijo que en ese momento no había consumido y que era una trampa por el tema de las mafias tal, puede ser verdad. Claro que sí. Pero os digo una cosa, si fuese que quería tapar que la madre del año, la madre de sus hijos, había estado de fiesta consumiendo sustancias y que la habían pillado, si lo quería tapar de cara a la opinión pública por lo que pueda repercutir en sus hijos pequeños, yo no lo veo mal. Pero vamos, esto tiene que ver con el siguiente mensaje urgente que os lo voy a poner en formato vídeo. Frank Cuesta confiesa que su exmujer tiene problemas con las sustancias. Los que hemos sufrido hemos sido yo y tus hijos. ¿Por qué? Porque ahora Yuji, este es el mensaje urgente a traer detrás esa denuncia pública de violencia doméstica, donde quiere atribuir a Frank Cuesta una violencia doméstica psicológica. Entonces, lógicamente, Frank Cuesta se defiende diciendo que me estás contando si tú eras la que nos generaba estrés psicológico por las adicciones que tenían a sustancias y al alcohol. Dice el culebrón de Frank Cuesta y su exmujer Yuji estaba más vivo que nunca. Bueno, dice Cuesta que tiene el apoyo incondicional de sus hijos y de mucha gente. No se ha mordido la lengua y ha dejado claro en un directo con dice con Javi Oliveira y en el canal de Javi Oliveira que los problemas de Yuji con las drogas son el verdadero motivo. Quiero que escuchéis esto, pero es que no solo hay esto. Es que también va a lanzar un mensaje urgente aparte de este a la novia de Yuji. Pero quiero que escuchéis esto, por favor. Es que también, claro, cobrándolo, que eso es una cosa que también, claro, es importante. Además, es que a mí me dicen no porque tal, no sé cuánto, digo, bueno. Es que no son los 2.500 euros a los que tú rebajaste, que son 2.500 euros más el alquiler que no solamente hizo el contrato sino que hizo el contrato Pero vamos a ver, es que no había una pensión, que no había una pensión, que aquí no existe la pensión. No, bueno, lo que tú le dabas. Que él ha puesto en Tailandia la pensión, que no, que no, que o lo firmas con un abogado que yo te voy a dar este dinero porque sí, porque sí, aparte de donde tú firmas el divorcio o no hay nada y ahí no había nada. Oye, que yo he cuidado de ella, que ella sabía que yo le mandaba dinero todos los meses. Si yo siempre he hecho eso. Siempre he mandado el dinero. Entonces, claro, ¿yo para qué voy a firmar un papel de que te voy a dar tanto si te estoy dando tanto? Le está dando mucho dinero y además ha sacado las pruebas como recordaréis. Pero cuando tú te das cuenta de que no hay dinero, de que no hay dinero ahorrado y de que hay un maromo en casa que está viviendo la fiesta y yo la estoy pagando, dices, oye, chica, por aquí ya no. O sea, muy bien, estoy muy contento. Y ojo ahora al mensaje que le manda el novio o la novia. Sé feliz, me parece todo muy bien, pero coño, si ya tienes una pareja, ¿yo qué cojones te voy a estar pagando la fiesta? Y si no hay dinero, pues empiezo yo a guardar el dinero para el futuro de mis hijos o el mío o el de mi perro. Te noté. Ella el otro día... Hay asociaciones de estas, que lo tiene aquí la LGTB, el feminismo, el movimismo y el pobismo. Donde te dice, sota, caballo y rey, dinero, no te daba dinero. ¡Pum! Violencia de casa. Chica, eres una alcohólica, eres una drogadicta y los que hemos sufrido somos tus hijos y yo dentro de una casa. Y pagando todas tus mierdas. Y pagando toda la mierda que iba produciendo por ahí. Habrá gente que diga, oh, Dios mío, el lenguaje de Frank Cuesta. Claro, a mí me gustaría decir a esas personas, porque ya he leído algún comentario, decirle en qué posición o qué lenguaje emplearían ellos cuando el estrés lo tienes aquí, cuando una persona pone en violencia doméstica hacia ti, cuando tú sabes que te has portado como un caballero con la madre de tus hijos, que has aguantado carros y carretas por el tema de adicciones a sustancias, que eso, la persona que está al lado, las personas que están al lado, porque también los hijos sufren bastantes episodios que te puede desequilibrar la mente. Y ahora le van a decir a Frank Cuesta que el lenguaje, hombre, yo les pediría que se peinen. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo siguiente? Es que lo siguiente va a decir, no sé, que yo les pegaba a mis hijos. Es que no sé lo que va a decir. No lo dudes. Que me apoyaba a no sé quién. Como sigas calando, no lo dudes. Como es trans, va a decir que lo odio también. O sea, todo va, eso te acaba yo y Rey, Javi. Va de aquí a que yo odio al otro porque es trans. No, al otro yo no lo odio porque no lo conozco. Me parece un imbécil o una imbécil que va de chef y está haciendo un curso de repostería que seguramente lo he pagado yo. Porque es un muerto de hambre o muerta de hambre que no tiene un puto chavo porque el coche que se ha comprado lo ha pagado Yuji. Bueno, lo he pagado yo. Yuji le ha comprado un coche a la pareja. se han comprado un coche nuevo. Tienen un coche nuevo. Pues si tienen un coche nuevo será que lo han comprado con el dinero. Lo han comprado hace tres meses o cuatro meses. Ahora os voy a poner otro vídeo pero tengo que añadir algo. El segundo hijo de Frank, ya sabes que está el mayor que hemos visto, pues el segundo hijo de Frank por lo visto va a dejar su carrera también de futbolista profesional durante unos meses para poder ayudar a Frank con la hija. Porque la hija se encuentra la mayor parte del tiempo sola en casa con la nevera vacía. Mientras su madre con el novio o la novia se va de fiesta, se compra coches y a saber qué más. Vamos a poner esta otra parte, vale, que me gustaría conocer vuestra opinión, que ya directamente Frank Cuesta es cierto que pierde un poco los papeles con la nueva pareja de Yuji pero es que de verdad esto está corriendo como la pólvora. Están afeando las palabras de Frank pero es que Frank se puede expresar de una forma que tal vez no es la adecuada lo podéis decir lo que queráis pero repito a ver cómo se encontraréis vosotros en esta situación. Pagas un santuario, pagas una casa, confías en una persona, te lo quita, te exige más dinero, el dinero que tú das se lo gasta en cosas, mientras tu hija no está atendida de la mejor forma, te acusa de violencia doméstica cuando tú eres el que has aguantado todo lo que has aguantado que seguramente Frank también habrá cometido errores, faltaría más pero yo le creo a una persona adicta a sustancias, alcohol, etcétera cómo se va a comportar y encima tienes que aguantar y le van a echar en cara el lenguaje, me parece brutal. El otro subnormal, el otro o la otra subnormal hablando de que yo no soy buen padre o de que yo no, un tío o tía que no sabe ni cuál es su puto género porque por lo menos si eres trans sabes que eres hombre o eres mujer pero este como no sabe ni su puto género y no sabe si es mujer si es transexual si es hombre o no sé qué cojones este imbécil qué coño tiene que hablar de mis hijos y de que si están bien o mal cuando no sabe ni si mea de pie o mea sentado. Es que esto es lo más fuerte porque las informaciones hablan claramente que la que estaría desatendida es la hija que vive con Yugi y con su pareja es la que estaría desatendida es la que estaría sin el frigorífico en condiciones y pasándole la mayor parte del tiempo sola y se permite en el lujo de decir que Fran no es un buen padre cómo no se va a indignar pero si es que yo a mí yo en la situación de Fran cogería la pantalla la tiraría por la ventana imaginaos cómo tiene que ser esa presión psicológica para esta persona es brutal o sea qué cojones tenemos que meter ahora la puta ideología de género la puta ideología de... no, no es que lo está metiendo es que lo está metiendo no, pero no te calientes no entres en eso ha dicho que es una mujer entro en eso pero por qué hay que tener miedo de entrar en eso o sea un tío que ya se empieza a aprovechar de eso no, pero no es lo importante de la historia si me ha de pie o me ha sentado lo importante de la historia es que esta mujer está con un tip y yo vale donde está mi hija hasta mañana madre mía desde aquí no creo que veas el vídeo pero si lo ves ya has llegado hasta aquí Frank todo mi apoyo te mando un abrazo muy fuerte tienes que tener una presión psicológica increíble o sea yo ni me lo puedo llegar a imaginar o sea que mi apoyo desde luego lo tienes y te mando un fuerte abrazo os leo en comentarios qué opináis un saludito no ¡Gracias!